Raúl de Molina y su esposa cuentan lo que les ha pasado en las calles de Madrid. Cada vez que Raúl de Molina tiene la oportunidad de viajar a Madrid, no la pierde. Y si es en la compañía de su esposa Mili, mejor que mejor. El conductor anda estos días de paseo por la capital española desde donde incluso presumió haber sido testigo de la despedida de los ruedos del torero Enrique Ponce, publicación a la que María Celeste Arraraz reaccionó como gran defensora de los animales. Además de seguir disfrutando de sus mejores restaurantes, ir a un partido de fútbol y ver caras conocidas, Raúl también ha vivido un episodio que le ha dejado muy sorprendido. Lo ha sufrido en primera persona junto a su mujer y así se lo ha querido compartir a sus seguidores en las redes. Son muchos los años que llega viajando a Madrid, pero esta vez ha sido especial. Estamos en la Plaza de Colón y hemos comido en diferentes lugares y aquí todo el mundo te reconoce. Esto se ha convertido en Latinoamérica, Madrid se ha convertido ahora, yo creo que en la capital de América Latina, miren esto. Esto no es Buenos Aires, esto no es Caracas, esto es Madrid, pero hay más latinoamericanos que en muchos países de América Latina, explicó. Y dirigiéndose a Mili, le preguntó, ¿cuántas fotos me pidieron? Y ella contestó, muchísimas. Esto es maravilloso, que viva España, porque España es la mejor, como diría Julio Iglesias, dijo con una gran sonrisa y el agradecimiento de ser conocido y querido a Yen de los Mares.